¿En serio cómo está con el cuero? ¿Verdad? Ok, ahora. Hola a todos, bienvenidos a mi canal, me llamo Marina, este es mi esposo Jairo. Y les saludamos otra vez desde nuestro carro, ¿por qué? Hoy vamos a un nuevo lugar para nosotros. Vamos a soledad, pero vamos a comer putifarra, vamos a probar putifarra por primera vez. La hemos probado en Salchipapa, pero como tal la putifarra sola nunca hemos probado. Así que un santandereano y una rusa hoy van a probar putifarra de naranja de la costa de soledad. Pero primero tenemos que retirar dinero efectivo porque no sabemos si podemos pagar con tarjeta ahí. Así que es importante. Y también encontramos la ruta hacia este lugar y descubrimos que tenemos que pagar un viaje. Así que también es importante tener siempre efectivo. Ahora me siento muy feliz porque me compré un tripot por fin para mi celular. Y ahora puedo moverlo libremente. Tenemos que pasar por malecón. Pues tenemos no, pero es que como ya conectaron el malecón principal con la aleta del tiburón, ahora esta vía es más rápida para ir hasta, para ir a soledad. Aunque toca pagar el peaje, pero es más rápida ahí, no hay rancón y mejor, me parece. No muchos de ustedes vieron este lugar de día, solo de noche. Jairo siempre quiere sentir la naturaleza. Por eso abrió las ventanas para que yo me queme. Este puente es el primer puente que es móvil en Colombia. ¿Y esta qué es? El, no recuerdo. La tiburón. La aleta. La aleta del tiburón. Es una zona franca, por eso hay que pagar el peaje. No es exactamente 7000. Es 7800. Les mentí. Nosotros llegamos. Nosotros vamos a este lugar que se llama Monza. Miren ese tuk-tuk. Tuk-tuk. Hola. Estas dos bolitas somos nosotros. Ah, qué chistoso. No sé quiénes son todas estas personas. Paulina Vega, Carlos Vives visitaron este lugar. Carlos Vives otra vez. El lugar es hermoso. Tiene muchos colores, ¿no? Bueno, ¿qué tenemos en un plato? Limoncito. 10 putifarras. 10 putifarras. ¿Ya comiste uno? No. ¿Esta qué es? ¿Bolo? Yuca. Ah, yuca. Yuca. Ay, por fin yuca. Bueno, vamos a probar. Tú. Tú has comido mucho. Muy rico. Me gusta que es muy picante. Ajá. A mí me gusta todo lo picante. Me va a echar un poco de limón. Yo no sabía que debería ser picante. Yo tampoco. Yo pensaba que la bús de farra era más grande. O sea, la que he visto por internet son como bolitas más grandes. No sé si es la típica de verdad y debería ser así. Pero para mí es como, ¿saben cuando uno cocina sopa? Preparan de carne los bolitos así y lo agregan a las sopas. ¿Sabes a qué me parece? Las arpóndigas que vienen en la pizza de Domino's. Sabe parecido. Así picantico y en bolitas. La pizza de Domino's tiene butibarra. Porque la idea es la misma, ¿no? Tener los bolitos de carne molida. Esto es carne molida, ¿no? Sí. Es algo similar. Este sabor picante elimina todo el sabor de algo roto que tengo siempre cuando como carne últimamente. ¿Esto qué es? Ay, no, no. No sé. No sé, me sabe como a yuca. Me sabe como a bollo. No me gusta. Yo creo que es yuca. Muy rico. No, en serio, me gustó mucho. No sé si tengo otra vez mucha hambre, pero es muy rico. ¿Cuánto cuesta? 6,000 pesos tiene butibarra. No sé si usted está bien y si yo lo había mencionado antes, pero creo que no. Hola, Román tiene el nombre de mi tío. Se llama Román. Jairo quiere ir a otro lugar para probar que está cerca. Les voy a mostrar más este lugar porque es muy bonito. Con el acento consteño. No jodas. No, no. La vaina. ¿Añoni? ¿Añoni? ¿Qué es eso? No, ahí. ¿Añoni? 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 Porque no estaba feliz de atenderlos Se veía en su carro como que Ay, ¿por qué llegaron? Aquí se siente El calor Real de Barranquilla Porque no hay aire acondicionado No, sí hay, pero No lo prendieron Me preguntaron cómo aguanto el calor en Barranquilla Horrible No sé cuántos bolitos De bolivar en los manos, pero Cada bolita cuesta 500 ¿Pesos? 100 pesos ¿Qué no? 500 pesos En el principio Sin aire acondicionado Parecía que estábamos en sauna Con estas sillas Sillas de madera Y con este calor Ahora todo está perfecto Miren, esta unifarra viene así No sé cómo se llama esto Eso O sea, está adentro Y mira, es lo mismo Esto es bollo Así que creo que en ese lugar Donde estábamos también era bollo Sí ¿Cómo te pareció? Está rica Está rica Bueno, voy a probarlo yo ¿Cómo comerlo? Sácalo de adentro Ahí Ahí tinto ¿Crees? Después me van a escribir en comentarios Que ustedes lo comieron mal No se come así Bueno, yo voy a comer solo dentro Es más suave Es más suave Que en ese lugar donde estábamos Está Se como más fresca Como recién hecho Sí, porque cuando llegamos a ese lugar donde estábamos ¿Cómo se llama? Yo no recuerdo Nos trajeron inmediatamente Como nosotros pedimos Y en dos segundos nos trajeron el plato Pero aquí tocaría esperar Creo que Lo prepararon ahora mismo Y no es tan picante como en ese lugar A mí me gusta que Cuando es más picante Uy Con el huesito Yo me comí una con cuero No pasa nada No, no pasa nada Se abre y se saca de adentro Sí ¿En serio cómo está con el cuero? Primero se pica el cerdo o la carne de res Y el segundo paso es distribuir la carne picada En el intestino Y formar bolas con un hilo El tercer paso Es poner todo en agua hirviendo Durante más o menos 15 o 20 minutos El cuarto paso es colgar la butifarra Para enfriar y secarla Y el último paso es servir y comer y disfrutar No sé cuántas veces hemos dicho Que tenemos calor Pero lo voy a repetir Lo pueden ver en mi cara Que esto Tenían muchísimo calor Pero este lugar me fascinó muchísimo Especialmente por su servicio Especialmente por la gente que trabaja ahí Porque hablaron con nosotros Nos contaron la historia de butifarra Nos recibieron con mucho, mucho cariño Además Nos dejaron entrar adentro de su proceso Para ver cómo se hace butifarra Creo que eso significa mucho Y la butifarra misma es muy rica Es muy fresca Y comentando sobre el primer lugar No me gustó el servicio No me gustó la mesera Era muy grosera Era muy grosera Como nosotros entramos Y ella ni siquiera nos saludó Estaba con la cara siempre Como que quieren de su lugar Porque llegaron ¿Qué es esto? El lugar es muy hermoso Muy bonito y lindo Y la butifarra también es rica En ese caso prefiero yo Las butifarras de donde hubo En vez de Monza Les recomendamos mucho Ese lugar Las butifarras de donde hubo Sí La gente es muy amable Y les van a contar La historia del lugar Todo, todo, todo ¿Cómo te pareció a ti? Muy bonito Muy amable Las personas Muy serviciales Nos dejaron ver Cómo hacen las butifarras Todo fue ¿Cómo te pareció la butifarra? Muy rica Pero no se la tenían comer Con el cuero Es sin el cuero Ay, no comió con cuero Una, una Para probar Ah, para probar Sí, para probar Llenó muchísimo Llenó mucho, ¿no? Sí Pedimos 20 Ah, pues Yo comí poquito Estaba rica la buti La buti Bueno, ya estamos en casa Y queremos terminar este video aquí ¿Tú quieres decir algo Sobre las butifarras? Butifarras Deliciosas Vayan a probarlas Vayan a donde hubo A comer butifarra Las originales Las de la historia Las van a tratar muy bien Muy ricas Muchas gracias a todos Por ver este video Esta vez No vamos a saludar A nadie Particularmente ¿Por qué no? Pero vamos a saludar a todos A todos A todos A todos Muchas gracias otra vez Por ver este video Espero que Les haya gustado Y nos vemos En otro video No olviden suscribirse Dale like a este video Gracias Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!